que rollo amigos aquí les traigo un nuevo vídeo para el canal entérate del chisme en esta ocasión estaremos hablando sobre peso pluma así es amigos hace unos minutos peso pluma estuvo transmitiendo en vivo en su cuenta de instagram pero solamente duró unos minutos porque una persona por ahí lo regañó en pleno en vivo así es amigos como estamos escuchando como muchos sabemos peso pluma anda fuera de méxico y eeuu anda en otro país el cual parecer aquí trata de decir que una persona pero no dice el nombre al parecer es una chica o una novia o alguna persona que anda con él por ahí amigos que le estaba llamando la atención pero él solamente agarró curas y no lo tomó de buenas pero también amigos decidió terminar el live aquí les voy a mostrar un poquito y ustedes al final me comentan qué piensan al respecto sobre todo esto pero antes de continuar quiero invitarlos a que dejen su like se suscriban activen la campanita y comparten el vídeo para llegar a más audiencia sin más que decir vamos con las siguientes imágenes yo te conozco me están regañando me están regañando no puede decir tu nombre no y bueno amigos como pudimos ver aquí a peso pluma lo regaño hay una persona muchos dicen que es dania méndez otros dicen que es la novia pero de que se escucha que es la voz de una mujer de una chica si lo es amigos así que quien quien creen que sea si es la charza que dice que es la novia peso pluma que compartió diferentes vídeos en su cuenta de instagram diciendo que es ella muchos dicen que es mentira la verdad no se sabe pero comentarnos aquí abajito en la cajita los comentarios ya que peso pluma es una de las personas que si le da entrada una morra él la acepta obviamente sin compromiso alguno porque él está enfocado 100% en la música y él disfruta totalmente su vida así que comentarnos aquí abajito en la cajita los comentarios también de nuestro contenido si te gustó el vídeo no olvides que puedes dejar tu like suscribirte y activar la campanita para que te notifique cuando subamos nuevo vídeo nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!